Música Que me ven llegando ya Somos tiempos ya cumplidos Señor Cristo volverá Que me ven llegando ya Oye que sin mi notar Somos tiempos ya cumplidos Señor Cristo volverá Que me ven llegando ya Que me ven llegando ya Que me ven llegando ya Música Y Jesús el conductor Música 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 Música